¿Quién hace caso a mí? Mire, yo le voy a dar un consejo. Usted no tiene que andar con esos gallos. Ay, ¿por qué? Ya me di cuenta que anda con los gallos ahí para arriba y para abajo y que me la andan molestando. Sí, no me conteste así tampoco. Y mire, la voy a castigar porque yo voy a ir donde mi madrina a traer un queso. No la voy a llevar porque usted es muy burra. No, celebre a este hombre. Quédese quieta. Sí, no me conteste porque usted no me tiene que contestar a mí. Y deje de andar con locuras, de andar con gallos. Porque yo tendría que tener una pareja, fíjense. Porque yo ya estoy vieja. Tendría que tener un hombre aquí en la casa. Pero, no, mejor no, mucho molestan. Así que usted no vaya a andar con eso. Y aquí la voy a dejar amarrada en la casa porque usted es muy burra, se me ha vuelto. Así que yo voy a ir y aquí la voy a dejar. Aquí la voy a dejar amarrada. Espérese, venga, venga. ¿Para dónde va, pues? Que yo la voy a extrañar. Pero como usted no me hace caso, yo aquí la voy a dejar porque allá le va a andar moviendo la cola a ese gallo. No se vaya a soltar de ahí, oiga. Me voy. Y aquí la voy a dejar. Y aquí la voy a dejar. Viera, Catalina, que me metió una espina por allá y casi dejó la papa en aquel cerco. Si me lo voy a poner, creo que la que... ¿Catalina? ¿Catalina? ¿Hola, Catalina? ¿Qué se me hizo la Catalina? Se habrá ido para adentro. La Catalina se habrá ido a buscar el gallo de pelea que le gusta. Yo la voy a ir a buscar, ¿no? Lencha, Lencha. ¿No ha visto mi gallina? ¿Por qué? Ay, yo no ha visto que había venido gallina. Ay, es que me perdió mi gallina. ¿Por qué no la amarra? ¿Por qué no la encierra? Sí, es que yo por eso no la llevé ahora, porque yo la dejé en la casa. Ah, fíjese que pensándolo bien. Yo acabo de irnos gritos de la gallina ahí atrás. ¿Cómo que pedí ayuda, mi gallina? Sí, ayuda, sí. También oír los pasos de la gallina también, fíjese. Ay, ¿y será que me la habrán robado? Es que... Ay, Dios, imagínese. ¿Y por qué no la amarra? Pues la había de tener ahí. Sí, es que mire, se me ha hecho bien sinvergüenza, mi gallina. Ay, cuando ve a los gallos, así le hacen. Ay, es que es bien ajolotada, por eso. Ay, pobrecita, mi gallina. Bien, es que por eso no me la llevé, porque a mí me gusta y por eso que yo pienso que me la han robado. Ay, quién sabe, como le digo, pues, ahí oí yo los pasos de la gallina y decía, ayúden, 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 sí. Ay, eso es auxilio, pedí ayuda. Sí, pero mire, pues, este, si pasa por aquí, pues yo le voy a echar una llamadita. Va, yo mejor me voy a ir. Sí, es que mi gallina, yo me voy. Ay, porque no amarras a gallinas calientes, muchachos. Bueno, y vos que has dormido, estás ahí. Y mira, yo ya fui a conseguir, mira, por la sopita, la gallinita allí, ve. La gallinita te voy a traer de la amarillita, te voy a traer, por desgraciado, creo que yo no conozco los animalitos de ella. ¿Y qué tiene, pues, y la vamos a hacer en sopa? Un chico con vos. La castalinita de la amarillita, te voy a traer, esa de la amarilla, la castalina, vos. ¿Ya está gallinita? Pues sí, pero ella en sopa, y vas a andar viendo qué nombre tiene, ni quién es, ni nada. Oye, sí, díese. Pues sí, por eso, tomámosla la sopita, la hagámosle. Sí, yo no voy a estar cargando con el peso encima, vos. Qué bonita está el sí, vos. Pues sí, no, mira, deja hasta la caricia, y miraba y, este, pues sí, no, decía que él. Pues sí, pero ella está gallinita, pues no podemos hacer la sopa ahí. No, yo no voy a andar cargando con el peso tampoco encima, o sea, te. Pues sí, ella desplumada, ya muerta, ya ni vas a sentir, pues, ni la vas a comer, así doradita, la comemos. Un pedazo, yo voy a ver. La comemos así, miren, sopita. Oye, sopita, dice la gallinita, sopita, dice, cada vez que canta bien. Ella gallo, quiere. Ah, gallo, pero nosotros vamos a tomar la sopa. Ahí va, ni vas a sentir ahí ya tener gallo, ¿qué? No, no es esa, mi gallina. Esa no es mi gallina. Ay, mi gallina, mi Catalina. Sí, déjame mi gallina, devuélvamela. Devuélvame mi gallina. Pues yo no tengo la gallina. Tiene vergüenza, devuélvamela. Ahí la tiene, ¿ves? Déjame la mi Catalina, esa es mía. Usted la voy a traer de mi casa. Déjame la gallina. ¿Y usted sabe? Usted sabe que... Déjame la gallina. Usted sabe que... Déjame la gallina. Déjame la gallina. Déjame la gallina. Déjame la gallina. Sí, usted sabe que yo, gallina que hay en el camino, yo... Ah, perdón, yo me voy a tomar dos. Pero esta gallina se respeta, esta gallina es mía. Báñalo, que... Pobrecita, mire toda asustada, hasta toquenle el corazón para que vea, pobrecita. Báñe a gallina que llede. No, usted llede, mi gallina, yo la baño todas las días. Sí, no, hombre, esta... ¿Para estas calzones como ya areste? Sí, como no se comen los calzones, no los robo. Y esta gallina no se come. Usted tenía hambre, por eso que andaba ahí rebuscándome con la sopita. Esta es mi Catalina, pobrecita, toda asustada, está. Toda asustada. Yo buscando mi gallinita y usted la tenía, ay, no, hombre. Usted, este, mi gallina. Hombre, mire, pues, yo le doy la sopa, la sopa querida. La sopa querida, dice. Me vivo, ¿eh? Va a buscar sopa a otro lado. Entonces, la va a aguevear. Pobrecita mi Catalina, que... No, hoy la voy a andar por todos lados. Yo no la voy a dejar porque es como mi hija, fíjense. Ah, como su hija. Sí, esta no se come, fíjense. ¿Hay hija o qué? Usted, como no quiera, los animales, todos se comen. Esto no se come, fíjense, mi niña, mi Catalina, bien grosero, bien sinvergüenza. Eh, andaba sinvergüenza buscando gallos, pero usted salió peor. Yo me voy mejor y esto no se come. Este es mi hijo. Y ya se como que... Y vos como que, este, vos no fueras hombre que no te gusta robarte la gallina. Vos cállate que no... Ay, mi hijo, qué... Vamos a pasar al otro lado, ¿cierto? ¿Qué vas a ver? Ahorita te toca. ¡Más tarde! Espérate, hombre, vos. ¿Qué me jampió una espinada? Ya, ¿por qué no querés tomar sopa? Ah, ¿qué? ¿Qué?